...presente en la llegada de los príncipes. Muy bien, querido Santiago. ¿Qué disfruta, Santiago, con este gasto? Qué elegante este cañaílla, madre mía de mi vida. Digo yo que, mira, tenemos un programa de auténtico lujito, hecho exclusivamente para ti. Si quieres, quédate con nosotros. Sumario. ¡Tascari! Bueno, felicidades, eh, por lo que os corresponde. Muchas felicidades. Miguel, nos vemos luego, hijo. Hasta luego, hijo. Vaya mañana tienes. Vaya mañana. Sí, sí. Pues sí, mira, es la que más me gusta. Uy, las fichas. 700 fichas cada día en el programa, pero la que más me gusta, mire, es la que viene con el regalito, 100 euros. Hombre, estos son como de peguilla, porque si no, ya nos hubiéramos llevado yo misma la primera. Pero te los podemos entregar a ti. Solo tienes que llamarnos al 902. Yo no sé si irme con Mike, porque sinceramente estaba moviendo la carita del bebé y ya según he mirado para allá, digo, ¿qué estará haciendo? Yo es que no sé mucho de esto. Bueno, como de tantas cosas que no sé mucho, pero yo lo veo, claro, esta postura, este gesto y no sé si decirle algo o darle un empujoncillo para un lado, no lo sé. Mike, estoy aquí. Mike, es que no me favorece este plano. Pero vamos a ir, ma, que te estoy durmiendo, perdona. Ay, perdona. Estoy haciendo la postura del medio loto. Pero que vienes a contarme del otro, del otro, no de este. De mi loto, de mi loto. Esto es yoga lo que estoy haciendo. Ya, corazón, pero escúchame, tú puedes contar esto, no hace falta que te eches ahí, te quites los zapatos, muy graciosos los calcetines, pero no tienes necesidad. Ay, ¿cómo quieres que haga yoga? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo quieres que haga yoga?